Tengo el derecho hoy de decir que he hecho lo mejor que he podido. Tengo el derecho de reír y llorar cuando sienta que necesite ese momento. Tengo el derecho de tomarme cinco minutos para mí misma. Tengo el derecho de vivir mi vida intensamente. Yo tengo derecho a decir no. Tengo el derecho de proyectar mis sentimientos y guardar para mí lo que siento que es privado. Yo tengo el derecho de pedir ayuda. Tengo el derecho de cuidarme a mí misma. Con respeto, tengo el derecho a no estar de acuerdo. Tengo el derecho de compartir o no mis sentimientos todo el tiempo. Tengo el derecho de no ser juzgada por mí misma ni por otros. Tengo el derecho de tomar una pausa y respirar. Leabel has dado cuenta de la Dios. ¡Nos vemos la Dios! ¡Vamos! Tengo el derecho a decir no yo siquiera le Apostado o mecreatic் Couldap. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.